ehh poli mi gente como estan espero que estén muy muy bien a continuación les voy a explicar cómo desbloquear los camuflajes diabólicos que son del evento que actualmente está activo en esta cuarta temporada recargada de warzone y una estrategia que te ayudará a desbloquearlo un poquito más rápido pues nada primero lo que tenemos que hacer es desbloquear el camuflaje boat international de todas las armas y cómo hacemos esto primero para desbloquear los rifles de asalto necesitamos conseguir 50 disparos a la cabeza de operadores usando rifles de asalto luego para los fusiles de combate necesitamos matar a 25 operadores por la espalda los rifles tácticos necesitamos matar 30 operadores mientras tenemos el rifle apoyado en una parte de terreno los lanzadores necesitamos matar a 40 operadores las ametralladoras ligeras necesitamos matar a 30 operadores usando silenciadores los cuerpo a cuerpo necesitamos matar a 30 enemigos y por ahí entra la táctica es que los enemigos también los cuentan como bots entonces podemos entrar en de meseta y hacerlo y lo mismo ocurre con las armas cortas que nos piden conseguir 50 kills de enemigos con disparos lejanos para las escopetas necesitamos matar a 30 operadores mientras tanto que estamos acostados en el suelo para los subfusiles necesitamos matar a 250 operadores como sea y por último para los rifles de francotirador tenemos que conseguir tres bajas sin morir diez veces recuerden que cada uno de estos desafíos se tienen que hacer con el tipo de arma que les corresponde o sea si yo voy a hacer el desafío de fusil de asalto tengo que disparar a la cabeza a los operadores es con fusiles de asalto si vamos a hacer la de fusil de combate vamos a tener que matar a 25 operadores son con fusiles de combate eso que quede claro cada misión se tiene que hacer con su estilo de arma en particular pues nada para adelantar rápido todas las clases se recomienda siempre jugar en multijugador en mapas pequeños tipo ship name 24 7 pero si no tienen el juego completo les tocará entrar en mapas pequeños tipo achica o bundle en modo de juego que tengan redespliegue rápido para que así puedan matar todo lo que puedan lo más rápido posible y por parte de los cuchillos y las pistolas como les dije hace rato se puede hacer en DMZ de una manera súper fácil y les voy a explicar cómo entrar en DMZ equipado con un cuchillo y una pistola y lo que van a tener que hacer es buscar bots sin placas y empiezanlos a matar uno tras otro les recomiendo que buscan a los bots sin placas ya que estos mueren de forma más rápida lo empecé con la bodacha y ya cuando mato a 30 desbloqueó el camuflaje entonces procedo a sacar la pistola y empezar a matar como loco a todo lo que está a distancia yo prefiero la F-Tag ciegue porque ya que es como un subfusil puedes matar súper relajado a varias hordas de bots ustedes se preguntarán cómo sé cuándo está en la posición de disparo lejano y es cuando el bot enemigo está a más de 20 metros pero lo que pueden hacer es los marcan se echan para atrás y cuando ya ven y ustedes están más lejos 20 metros le disparan y así les contará como tiro lejano entonces nada tenemos que seguir matando hasta que lleguemos a 50 bots y ya cuando matan los 50 bots estarán desblocando este camuflaje fíjense que yo en un solo despliegue de DMZ poder conseguir los camuflajes ya sólo me quedan todo lo demás que si ya sería un poco más complicado pero recuerden que no dejen estar quedando como 19 días para el momento que yo suba este vídeo para poder terminar todas las demás clases de armas ya cuando terminemos todas las demás clases de armas estaremos desbloqueando este camuflaje rojo que si voy a decir que se vea recho entonces vamos a ver si podemos conseguirlo y nada les deseo suerte intentando cumplir este evento que les gustó el vídeo denle like compartan suscríbanse activen la campanita y nos vemos la próxima chau chau y 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